Hola a todos, este video es noticias y podrás encontrar las fuentes oficiales de estas noticias en la descripción del video. Empecemos con uno, YouTube reduce los requisitos para poder mencionar y que te mencionen tu canal en los videos de otros canales. Anteriormente el requisito mínimo era contar con mil seguidores, ahora el requisito es solo contar con 500 seguidores, tanto para el canal que menciona como para el canal mencionado. Es decir, si tu tienes 500 seguidores y el canal que quiere mencionarte tiene 500 seguidores, ese canal si podrá mencionarte apareciendo el nombre de tu canal de esta forma y que funciona como un enlace a tu canal. Decir que cuando te mencionan aparecerá la notificación y podrás ver quien te menciona en la propia sección de menciones que la podrás ubicar en tu pestaña de comentarios. Esto ya se aplica y es una muy buena opción para que descubran tu canal y también para hacer colaboraciones con otros canales. Lo segundo es que YouTube va a incluir las secciones o capítulos de YouTube para los metadatos de búsqueda que se hacen dentro de YouTube. Aunque no lo parezca, esto es muy importante y puede ayudar a que descubran tus videos. Primero, creo que todos hemos visto videos que están divididos en secciones y que cada sección inclusive puede tener un título que aparece. Bien, esto podemos hacerlo de forma, podemos crearlos nosotros o también YouTube desde hace un tiempo puede hacerlo de forma automática si es que su sistema encuentra que puede dividir tu video en secciones. Bien, cada sección abarca y toca un tema en específico y ese tema en específico va a ser incluido en los metadatos de las búsquedas. Vamos con un ejemplo para que se entienda. Digamos, yo hago un video de cómo hacer una torta y yo divido ese video en secciones abarcando en cada sección un tema del proceso para hacer una torta. Bien, digamos que un usuario busca en un dispositivo móvil, porque esto primero se aplicará en dispositivos móviles, la consulta de cómo sacar la torta de su molde. Y justamente una sección de mi video de cómo preparar una torta responde a su consulta en específico. Entonces, a ese usuario en su celular le aparecerá mi video y en las partes de abajo las secciones y justamente la sección que responde su consulta. Bien, aquí hay dos cosas muy importantes. La primera es que si tu usuario no permitir que se cree la sección o capítulo en tu video, todo esto que hemos visto no va a aparecer. En cambio, si tú creas la sección como yo he creado de forma manual o marcas y dejas que el sistema automatizado cree la sección, cuando alguien haga una búsqueda y una parte de tu video tal vez pueda responder una consulta, será tomada en cuenta. Por eso, si en tu video hay la posibilidad de crear una sección, créala. Pero, y con eso vamos al segundo punto, no por crear muchas secciones, usar muchas palabras clave, llenar tu video de todos estos capítulos, tu video va a ser más relevante y va a aparecer por usar solamente esa palabra clave en las búsquedas. No es así. Hay otros criterios que se usan para que un video aparezca en las búsquedas. Ejemplo rápido, vuelvo a mi video de la torta y no por crear una sección que diga los juegos del calamar, cuando alguien busca los juegos del calamar, vaya a aparecer mi video de la torta. Hay otros criterios, pero ahora las secciones pueden reforzar y ayudarte a que descubran tus videos, por lo cual serenidad en eso. Y bien, esta es la noche que quería compartirles y éxito. Gracias por ver el video.